Para vivir en el norte, no es fácil, hay que chingarse La vida que es muy difícil, y no hay tiempo de rajarte Tienes que trabajar duro Si es que quieres superarte Yo soy nacido en Atlanta, mis padres fueron muy pobres Me las partí desde niño, pa' ganar pa' los frijoles, pa' ponerles en la mesa A mis hermanos menores Mis padres andan contentos, me encontré un americano Doña de muchas empresas, y aquí ando trabajando Por lugares muy bonitos Ahora yo me ando paseando Tengo poco en el trabajo, pero me ha ido gustando Ahora estando pero recio, me siento bien alterado Por las noches llego a casa Pero resté bien cansado No toco en las Carolinas, mañana hay que madrugarle La otra semana no sé Pero hay que repetir un cable Después sigue tenesí Hasta acabar hay que darle Hasta acabar hay que darle Al mirarme regresar Al mirarme regresar Versébaldito Por acá Al mirarme regresar Hablar